El Corralón Municipal El Corralón Municipal Ricardo somos los agradecidos de hacer esta nota con vos Bueno, la verdad que ha pasado un mes Bueno, cuando comenzamos esta gestión Si bien Ricardo estaba dentro de la gestión anterior Pero no estaba en la parte del Corralón O sea que prácticamente asumimos, iniciamos los dos juntos en el Corralón Ricardo lo conozco desde el 2011 Donde yo era secretario y Ricardo era capataz, igual que ahora Bueno, nos encontramos primero con la grata predisposición de la gente O sea, lo grato de uno, tanto Ricardo como yo Es que el afecto de la gente, de todos los empleados municipales El saludo cordial, el respeto Bueno, estábamos acostumbrados a eso Y habían pasado ocho años Y realmente el mismo trato Y bueno, en la parte de herramientas Bueno, teníamos por ejemplo En Espacio Verde Nos tocó Hacer como el balance El inventario Cuando nos fuimos en el 2011 Tanto Ricardo Yo era planta política, me fui Y Ricardo fue transferido a otra área Bueno, por ejemplo En Espacio Verde Nosotros habíamos dejado doce motos guadañas En funcionamiento Nosotros nos encontramos con seis en funcionamiento Con ocho años de crecimiento de rollito, ¿no? Hoy Bueno, en la actualidad Tenemos dieciocho motos guadañas en funcionamiento De esas se compraron dos nuevas Y fue donada una Por un vecino Las otras fueron recuperadas De las que estaban en el lugar de Espacio Verde En Espacio Verde también recuperamos un tratorcito Que estaba en desuso dentro del pañol Que el cual implica Creo que tres, cuatro personas O más Con motos guadañas O sea que es un adelanto Importante en Espacio Verde La lluvia La época del año Realmente nos vemos invadidos Por el pasto, ¿no? Así que hemos contratado también Algunas empresas De terceros Para que nos ayuden a mantenernos Al día Porque Como dije recién El gran crecimiento de rollito Que tenemos Barrio Don Pablo Que no estaba en nuestra anterior Barrio Carabajal El nuevo barrio municipal Así que Tenemos la curva El fuerte Entonces realmente Ha crecido muchísimo Rollito Y bueno Eso como Como decía En Espacio Verde En la parte General De poda y escombro Bueno Hemos Alquilado unos camiones Sigue más o menos La misma La misma maquinaria De aquel 2011 Así, ¿verdad? Que Se ha adquirido una pala En esos ocho años Pero que no estaba afectada A poda y escombro También eso Tenemos que prever Se está tratando De hacer una ordenanza Para el alquiler De contenedores Porque realmente Es muchísima La basura Que se saca En poda y escombro Hay que hablar Entre 15 y 17 chasis Por día De lunes a sábado Que es imposible Llegar por ahí Y bueno Y la otra maquinaria La gestión En la anterior Ha adquirido Algunas camionetas Están En bastante buenas condiciones Son bastante modelos nuevos Y bueno Estamos tratando De recuperar Tenemos Un tanque Que riega En el fuertecito Que estaba Muy destruido Entonces acá Con la misma gente Del corralo Que corresponde al taller Lo están reparando Que No creo que pase Del viernes de esta semana Va a estar en funcionamiento Regando En la zona Ahí del fuertecito Donde corresponde Y bueno Así Reparaciones Cotidianas Diarias De rotura Tenemos en reparación La Yondir La Yondir La motoniveladora Yondir Es En reparación Es una reparación Normal O sea Por el uso No es que Está destruida Por el mal uso Es Es un desgaste Normal Digamos De la maquinaria Bueno Y Hemos tratado De atender Todos los reclamos De la gente Hemos tenido La válvula Que regula La presión Del agua Más allá De las bombas Que eso ya lo expliqué Cuando me hicieron La nota De De cómo estaban Los pozos De agua Teníamos la válvula Que regula La presión Hacia la cañería Domiciliaria Al no estar Esa válvula En funcionamiento La presión Era muchísimo Entonces Nos encontramos Con muchísimas Pérdidas de agua Muchísimas Creo que hoy Podemos decir Que tenemos Casi dominada La situación Habré escuchado Antes de empezar La nota Domela Que mandaba Reparo Una pérdida Bueno Y ahí Reparamos Esa Esa válvula Estamos En 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 la solución Diríamos Que inmediata Si bien Ha crecido Mucho El rollito Pero bueno Tratamos De llegar Al vecino Lo más rápido Posible En la solución Y En el tema Agua También estamos Colocando Medidores Del Plan Casa Y Casa Social Que han sido Sorteados Han sido Adjudicadas Las casas La gente No se ha ido No ha podido Irse a vivir Por falta De conexión De agua Y de medidor Así que eso También hemos estado Más de 10 medidores Hemos colocado De gente Que venía reclamando Hace tiempo Y que se yo Bueno Hemos tratado De su Estamos A ver Con Velasquez Que es Capatas Estamos Brindándonos A la gente Nosotros Nos debemos Nuestro intendente Nos dijo Que Nos ha puesto En este lugar Y Tenemos que Dar solución Entonces En la medida De lo posible Tanto Ricardo Como yo Pueden venir Todos los Reclamos Que quieran Que vamos A tratar De solucionar Ricardo Un poco Lo que decía Jesús Y un poco Lo que todos Vemos El gran crecimiento De la ciudad También Esto genera Una gran demanda Y Y el personal A full Hola Fernando Muchas gracias Por tu nota Y Si La verdad que Arroyita ha crecido Aceleradamente Este Y hay demanda Y nosotros Tenemos Tenemos mucha gente De vacaciones Que eso también Es un problema Para nosotros Y bueno Tratamos de llegar A la gente Lo más rápido posible Como decía Jesús Trata de darle solución A la gente Trata de darle solución No llevarle problemas De las que tiene Este A veces no llegamos Y pido mil disculpas A la gente Que nos reclama A veces no llegamos Por la gran cantidad De demanda que hay Como ha sido La pérdida de agua Después de escombro Decía Jesús También Que Este También El tema De la poda de escombro El escombro Tenemos un grave problema Que vamos a tener que Tratar de Trabajar mucho En eso De que Usen contenedores Alquilen contenedores Porque hay Creo que hay Dos empresas Que se dedican a eso Para poder Este Para ayudarnos A nosotros Porque la municipalidad No puede llegar a todo Porque es tan grande Ha crecido aceleradamente Entonces Por ahí se nos complica Y también El basural Para nosotros También es un problema Estos días de lluvia Que viene lloviendo Tampoco se nos hace difícil De llegar Y a veces Bueno Se nos retrasa un poco Y a veces Pido disculpas Por ahí Que no llegamos A la gente Porque no tiene Porque pasa mal momento Y nosotros tratamos De llegar a hacer A todo Pero a veces Se nos complica No es que no tenemos ganas No es que Estamos A escuchar a la gente Estamos Jesús también está Continuamente También está Casi todo el día Estamos acá Metidos adentro Para poder darle solución A la gente Porque realmente Este Ha crecido mucho el resto Lo decía también Jesús Un poco Y nosotros lo hemos visto Cuando hemos venido acá ¿No? Si bien es cierto Uno dice siempre Que las personas Los empleados Cobran Por hacer su trabajo Yo creo que también La armonización El hecho De entender Que cada uno Tiene que hacer Lo que le corresponde Porque en definitiva Eso va a ser El beneficio de todo Más allá de que Vuelvo a reiterar Cobran un sueldo Pero eso es lo que se nota No hay una cuestión Armónica por ahí En cuanto al tema De los empleados Si La verdad Que somos agradecidos Porque realmente El personal Ha respondido Y tenemos Excelente empleado Excelente empleado Que Colaboran Desinteresadamente Siempre están Predispuestos Y eso La verdad Que no tiene precio Cuando vos Sentís Que la gente Colabora Que están Predispuestos Que se ofrecen Entonces Creo que El corralón Somos agradecidos De tener Esta clase de gente Que están Predispuestos A todos Nosotros En estos tiempos Hemos visto Con el tema La lluvia Toda la gente Estaba preocupada Estaban colaborando ¿Qué quiere que te ayude? ¿Qué quiere que te haga? Jesús ¿Qué quiere que haga? ¿Verdad? ¿Qué bueno que eso Sentís? Y somos privilegiados La verdad Que nos sentimos Orgullosos Contentos De sentir Ese afecto De la gente ¿No? Porque Este No es fácil Este tiempo Que vivimos Y tener Esta clase de gente Tan Tan colaboradora ¿Cómo nos ha tratado El tema De las lluvias Que estamos teniendo? Porque Es cierto Hay veces Que se dice Tiene que llover mucho Para que Por ahí Zonas que sabemos Cargan Mucha agua Pero bueno Hay veces Que no llueve Tanto Y hay zonas Donde también Se sufre ¿No? Por ahí Donde hay A lo mejor Calles de tierra ¿Cómo está ese tema Con estas lluvias Que han caído? Ese tema Si es complicado Porque Arroyito Tiene Cuando llueve un poco Se llena de agua Tan rápido De hecho De que Nosotros a veces En la parte de tierra A veces las máquinas No podemos No pueden ingresar A veces vamos dejando Para otro día Para un día sábado Por ejemplo Pero Tratamos de solucionar El problema Porque tratan De los empleados Volver a repetir Nuevo Tienen Esa gana De colaborar De hacer Entonces le buscan La vuelta No es fácil No es fácil Porque ahí también Tenemos mucho Camino de tierra Como Ha crecido tanto Como los barrios nuevos Este Es complejo Las cosas Pero tratamos De darle solución A la gente Jesús Se le suma Todo esto Que hablamos Que estamos charlando Acá En materia De espacios verdes Se le suma Otro De los grandes desafíos Y que casualmente Tiene que ver Con el balneario ¿No? Donde también demanda Donde ya por si La ciudad demanda En muchos sectores El balneario Desde el punto de vista Por ahí que Charlábamos con el intendente Que realmente Si quiere que sea Un punto turístico Esto también demanda mucho ¿No? Bueno La verdad que El intendente pidió Que este espacio Del balneario Sea un lugar Para todos Entonces Desde acá Desde servicios públicos Está en la predisposición Para mandar Toda la maquinaria Gente A ver Si se han Arreglado los baños Se han instalado Ducha Se han recondicionado Algunos asadores O sea Se ha abocado Mucho tiempo Se ha Gastado mucho tiempo En el balneario Que creo que Es algo que es para todo No es para un sector Entonces Tanto la gente De Arroyito Como la que nos visita Pueda tener Una estadía Placentera En ese lugar Y bueno También se nos agrega A servicios públicos La parte del balneario Como vos decís Pero bueno Es Un pedido De nuestro intendente De integrar A todos En los actores públicos Por ahí Uno dice Que si bien es cierto Habría que Preguntar Digo lo que uno ve ¿No? Porque en este caso Siempre uno trata De ser coherente Que lo que uno ve Nosotros hemos observado Que más allá Que a lo mejor No es el área de ustedes Pero bueno Por ahí también La opinión O como lo ven Está bueno Hemos notado Un balneario Donde de a poquito Se van acomodando Varias cosas Y entre las cosas Esa tiene que ver Con el tema de seguridad Seguramente El área de tránsito Tiene mucho que ver En esto Pero realmente Se va Viendo un balneario Donde la gente Pueda disfrutar Ricardo ¿No? Si La verdad que si Era una necesidad De acomodar El balneario Y realmente También tenemos Bastante gente Todos abocados Que son excelentes Que dejan todo Para que eso funcione Y para que realmente Venga mucha gente De la zona Que vienen Que hace muchos años Que no se ve eso Y se están viendo Gente de Nocientes de San Francisco Están viniendo De De Voto La Francia Que uno ve Más o menos Uno conoce A alguna gente Y ve Y que realmente Creo Creo que Lo pueden decir Ustedes también Creo que se ha mejorado Muchísimo El balneario Y la idea Como decía Jesús Es para todos Creo que acá sí Donde ustedes pueden Dar el punto de vista Que lo que notamos También Es que vamos Aprendiendo Los que asistimos Al balneario Sean de afuera Sean de aquí De la ciudad De que Los tachitos De residuos Están para que Casualmente Tienen los residuos Es lo que estamos Notando nosotros Porque antes Lo hemos visto Muchas veces Vacío Y los residuos Tirados por el suelo Si La verdad que eso Este Los chicos Que están En el balneario Fueron una idea Que tiraron Y bueno Le dijimos que sí Así que Lo fabricamos Acá en el corralón Y bueno A lo mejor No es lo que Corresponde Pero por lo menos Para empezar Que nos toque Un mes difícil Porque al entrar En el mes de diciembre Un cambio de gobierno Se nos viene Todo encima El verano Que se viene Que te apura Todo Que la gente Sale de vacaciones Y bueno Yo creo que Entre todos Se está logrando Tratar de llegar De dar lo mejor Que se pueda En el balneario Entre todos En cuanto a lo que Por ahí Marcaba Ricardo Jesús En cuanto al personal Que está de vacaciones Digamos Cuando estaría La flota completa Y yo creo que Hablando del personal Por ahí Como para marzo No es así Ricardo Creo que para marzo Se va a normalizar Ya que estamos Hablando del personal Quiero agradecer También que Están sumados Al equipo Hablamos de todo El personal Y esta es parte Del personal Y es parte Del equipo Santiago Ferreira Es el encargado Digamos De la parte Del balneario Lo tenemos A la Milka Rossi Y José Mancilla Que están encargados En la parte De espacios verdes Y Diego Bordo Bozana Que está encargado En la parte Del taller Que bueno Están colaborando Con este equipo Para que todo Rollito Pueda tener Un mejor servicio En que cada uno Le corresponde Así que también Quiero Nombrar A estas personas Que están formando Parte de nuestro equipo Más allá que Nosotros seamos Los jefes Pero creo que El título de jefe De secretario De capatas En el corralón Con el señor Velas Que hemos tenido Una particularidad De que Somos compañeros Todos compañeros De trabajo Y creo que Es la mejor forma Que funciona Un grupo de personas Nuestro objetivo Es llevar El mejor servicio Público Que podamos A la ciudad De Rollito Y esperemos Estar a la altura De las circunstancias No No Vamos a dejar También algo en claro Jesús y Ricardo Son dos personas Que conocen el paño O sea Estamos hablando De dos personas Que conocen Saben Saben lo que es El corralón Saben Cómo se debe Encarar situaciones Que por ahí Cuando la gente Lo requiere Hay que estar No son improvisados En el tema Y esto quizás También ayuda Agiliza Que muchas veces Lleguen soluciones Rápidas ¿No? Sí Sí Más años Hace Ricardo Se puede decir Que he aprendido Mucho De Velasque Porque Cuando yo Entré Por allá Por el 2011 Estuve Apenas un año Bueno Y hoy Me ha tocado Me ha tocado La suerte De compartir Lo mismo El mismo lugar Y la misma tarea Con Ricardo Más allá de conocer El paño Creo que No somos gente De oficina Somos gente Como ejecutores Somos prácticos Somos Somos estar En el lugar Somos Tenemos esa forma De ser Que bueno No tenemos El no No tenemos El no Podemos tener Un no sé Pero El no No existe Para nosotros Ricardo Bueno Un poco también Lo dijo Jesús acá Y lo planteamos Nuevo Hay veces Que la gente Quiere la solución Ya Y hay que Ahí donde hay que Tener el temple Porque uno sabe Que debe Convencer primero A quien necesita Ya la solución De que la solución Va a llegar Sí Sí La verdad que Yo vengo De hace muchos años Yo he trabajado Conozco los trabajos En lugares Que he estado En varios lugares Creo que casi La mayoría de los lugares Los conozco Pues lo hice Personalmente Lo hice Yo el trabajo Y uno convive Con la gente Convive a diario Años Y bueno Uno sabe Lo que le gusta Y cuando nos requiere El servicio Tratamos ir personalmente Chequear Mirar A ver si es real Si es Jesús Soy yo Nos vamos Salimos corriendo Porque queremos Darle solución A la gente O sea que Creo que Realmente Darle solución A nuestro patrón Que es el pueblo Es lindo Tratar de llegar Lo más pronto posible Porque Así lo requiere Y para eso estamos Estamos para esto Y realmente Tenemos un excelente equipo Que colabora Como decía Recién Decía Jesús En su repetivo trabajo Como Santiago Lo hace excelente Su trabajo En el balneario Y eso No hace más fácil A nosotros También no hace más fácil Que nos ayuda A nosotros Hay algo que ven ellos Vienen Te cuentan Como el chico Rosy También lo mismo Que te cuenta Ricardo Acá hay esto O Jesús Hay esto O Jesús Por ahí Tiene que estar En otra cosa Me habla Entonces Uno es más fácil Para llegar Tan rápido Cuando colaboran Todos Nos pasa El chico El taller También Bordobosana También ve algo Nos cuenta La gente Para mí Bienvenido Del que baje A nosotros Acá no hay tiras Acá somos todos iguales Dale servicio A nuestro patrón Que es el pueblo Entonces Eso nos agiliza No nos interesa Quien nos dijo Si tiene Si tiene título Si la que baje Si pasó Alguien Nos dijo Nosotros vamos Nos hacemos presente Si es real A ver cómo está La situación Si requiere Ya Hay que estar Y bueno Con Jesús Venimos temprano También Jesús sabe De que Salimos temprano Para ver Dónde hay No miramos ¿No? Cierto El día Porque a veces Capaz que Nosotros Pasó Poder Comprar A lo mejor El día Que corresponde Y a los dos Tres días Ya estaba Y pasamos Entonces tratamos De organizar De hacerlo Trata de De no esperar El día Pero También eso te demanda Mucho tiempo Nos requiere tiempo Y bueno Estamos para esto Estamos para darle Solución a la gente Que es el pueblo Nuestro patrón Y así lo entendemos Nosotros Y creo que Entendieron todo El excelente Personal que hay Incluyendo a todo El personal De acá De la planta La verdad Que colabora Navarrete Todo colabora Si ven una basura Si ven un gajo caído Te avisan Eso que bueno Que bueno Porque Hay una Te da ganas Trabajar A los dos Agradecerle Porque sabemos Que dentro De las horas Que por ahí No se tiene Tiempo libre La verdad Que quiero agradecerle Mucho Que nos han recibido Y hemos podido Hacer esta entrevista Bueno Jesús Y Ricardo Bueno Por ahí Quiero Soy muy agradecido De esto Porque entiendo Los tiempos Que ustedes tienen Y que hay que estar De un lado Para el otro Así que Gracias Y bueno Ustedes saben Que el medio Puede encontrar siempre Por lo que ustedes necesiten Los agradecidos Somos nosotros Porque En cierta forma Has contado un poquito De la intimidad Del Collalón El Collalón Es como Como algo Que es distinto A la municipalidad O sea Tiene Tiene sus comentarios El Collalón Y lo lindo Es que vos Estás Averiguando Como la intimidad Del Collalón Que es lo que Hago de contar Con Velas Que no es Ninguna cosa rara Nada más Que es donde Se brinda La mayor cantidad De servicio Para la gente Es una partecita Más De toda esta Gran municipalidad Ricardo Bueno Muchas gracias Fernando Por haber venido El agradecido Somos nosotros Gracias por tu paciencia Porque nosotros Realmente estamos No es que no queremos Dar Hablar con vos Pero bienvenido sea Toda la vez Que necesiten La verdad Que Gracias por todo Y Que no den un tiempito Más también Por ahí No llegamos ¿No es cierto? Bueno Un poquito de paciencia A todos Y muchas gracias Por todo Y somos agradecidos Gracias Gracias a los dos Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos